¡Suscríbete al canal! Te voy a pedir que elijas una de ellas, la que tú quieras. Una, a ser posible que tenga mucho hueco blanco en el medio, porque la vas a firmar y así se ve mejor desde allá al fondo. Entonces tú eliges una, la que tú quieras. Y mientras te miro a ti. ¡Hola! ¿Está? Vale. Sacas el tapón del rotulador, porque si no, no escribe. Y vas a firmarla en la cara de la carta, ¿vale? La parte interesante. Esta de aquí, ¿no? Esta no. Están todas iguales. Tú firmas por aquí, por la cara. ¿Vale? Bien grande. Que lo vean allí al fondo también. Y ahora enseñas, tapas el rotulador. Y ahora enseñas a todo el mundo. A mí no. ¿Vale? ¿No se ve? Pues párala ahí un momento que lo ve a todo el mundo. Ahí está. Es importante. De todas formas, lo de la firma sirve para que... Sirve para que todo el mundo la reconozca, ¿vale? No pasa nada. Se ve la firma, ¿no? Ala, ala, ya. Tanto escrutinio. Venga, ya está. Venga, ya está. El que actúa soy yo. Ya está, ya está. Guardas el... Bueno, me lo guardo yo que es mío. Bueno, y ahora, espérate, vamos a hacer un... Exacto. Un viaje interdimensional. Te voy a pedir que mires si en este bolsillo hay alguna cosa. Mira. Quiero que lo estudies, que lo analices. Sí, toca, toca. Sin miedo, sí, sí. Para adentro. No hay nada dentro del bolsillo. También podías meterlo para adentro. Ahí te da bueno. Vale. Vamos a hacer un experimento de viajes por agujeros negros. Allá va. Mira. La carta tuya, por aquí está. Cógelo. Déjala por ahí, donde quieras. Lo mismo da. ¿Dónde que iras? Bueno, pues donde quieras. Por ejemplo. No la olvidéis, por favor. Si no, no sirve de nada esto. Y ahora vamos allá. Fíjate que en el bolsillo este, que hace un momento estaba vacío, ahora aquí hay una carta. Estela. Que es exactamente tu carta. Muchas gracias. Ah, tú quieres verla. Claro. Eso tiene sentido. Ah, qué carta más bonita. ¿Dos de corazones firmado por Estela? Bien, bien.